Señor de señores, en esta noche No se supermita conmigo y cantamos A una sola voz le decimos al Rey de Reyes Gracias Señor El Evalonio asumos y le canta Oh Señor Y hasta tu nuevo corazón Diga vida Vida Me diste una nueva vida también Llegaste Llenaste mi vida De gusto y de paz Pero ahora Yo te canto Ya la coloco el corazón Como pobreza Señor Como Vamos cantando Si tú me has dado La vida que yo Jamás Había encontrado Como pobreza Señor Señor Como A una sola voz le decimos Si tú me has dado La vida que yo Jamás Había encontrado Alguien dice Gloria a Dios Al Rey de Reyes Y Señor de señores El dueño de nuestra vida El dueño de todo Gracias Señor La Biblia La Biblia La Biblia nos dice Que tú eres Rey Y te miro Y mi corazón Te siente también Moriste 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 En aquella cruz Y me diste Con la vida Llenaste Un vacío En mi ser Como pobreza Cagarese Señor Como Podré Pagarese Si tú me has dado La vida Que yo Jamás Había encontrado Como pobreza Cagarese Señor Como Pobre Pagarese Si tú me has dado La vida Que yo Jamás Había encontrado Que viva El Rey De Reyes ¡Gracias!